Los campanilleros faltan ustedes, ¿vale? Esta no la sabemos, esta no la sabemos que es la de toda la vida. En los pueblos de Andalucía, los campanilleros por la madrugada, se despierta con su campanilla y con su guitarra me hace llorar. Y empiezo a cantar y a oírme todos los pajarillos que están en la rama se llaman a llorar. ¡Vale! Pajarillo que está ahí en el campo buscando el amor y la libertad. ¡Vale! Recordarle a la mujer que quiero que venga a mi mujer a tocar la luna que mi corazón se lo tengo al momento que viene cantando la pena que he pasado yo. ¡Vale! 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 Y la noche de la noche buena, ahora es bella de la voluntad Los papones con su campanilla y con su guitarra de San Señor Y con devoción van torando San Pongo y Pantero Cansando la cosa de San Pongo y Pantero A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limón a mi Pero en vez de darle la licorna, los barros que abrían cerró a Chuchú Que los perros de rabia murieran Y el rico avariento promesé creerlo Que los perros de rabia murieran Y el rico avariento promesé creerlo Gracias